Este capítulo no se trata de fotografía, sin embargo, te recomiendo que lo escuches. Bienvenidos a Soho Estudio. Soho Estudio Bienvenidos al noveno capítulo de Soho Estudio Podcast Más Fotos. Este capítulo lo estoy grabando un poco tarde porque estoy llegando de una experiencia que ya vamos a comentar, pero no sin antes agradecer a todas esas personas que han dejado un review en Apple Podcast. Vamos creciendo poco a poco y para los que se conectan con nosotros por primera vez, mi nombre es Gabriel Cuesta y soy fotógrafo freelancer con base en Fort Lauderdale. Me especializo en fotografía de comida y tengo entre ceja y ceja crear contenido gratis en este podcast para darle apoyo a todas esas personas que están empezando en la fotografía y que aspiran vivir de esto por su cuenta. Entonces, si tú me ayudas compartiendo el podcast, participando y aportando, esta información puede ayudar a todos esos fotógrafos que están empezando para orientarlos un poco según la experiencia de todos nosotros. Pues bien, como les dije al principio, este capítulo no se trata de fotografía. Sin embargo, no puedo desligarme de mi profesión, así que decidí hacer un capítulo con la experiencia que acabo de tener y adaptarlo al negocio. Y quiero que escuches con mucha atención este capítulo para que me acompañes a ver cómo puedes tomar tus experiencias diarias y transformarlas en herramientas para tu negocio. Esto comienza con un viaje que decidimos hacer a la ciudad de Jackson Hole, un pueblito ubicado en Wyoming, al noroeste de los Estados Unidos. Yo no lo conocía. De hecho, ni siquiera había estado cerca. Es más, no había escuchado ni siquiera hablar de él. Hasta que conversando con un primo, él lo nombró. Nos llamó mucho la atención por la cantidad de naturaleza que lo rodea. Así que hicimos las reservaciones de hoteles, vuelos y nos fuimos. Un viaje largo. Desde Miami volamos a Dallas y luego de un rato allí volamos a Jackson. Allí empezó todo. Mi primera impresión fue, además del brutal paisaje a través de la ventana del avión, el recibimiento del aeropuerto. Había una muchacha que con una sonrisa le obsequiaba a cada pasajero un bolso reusable, y de hecho de material reciclable. Era de ese color que llaman crudo. Contenía máscaras o barbijos para el COVID, desinfectante en gel, bolígrafos, mapas, información del lugar y un par de barras energéticas. Me pareció muy amable de parte de las autoridades del pueblo tener este detalle con sus visitantes, así que bien por ellos. Y aunque no es primera vez que veo este tipo de recibimientos en aeropuertos, es decir, que te den algún detalle, sí es primera vez que veo tanta gente sonriendo al bajar de un avión. Dentro de mi plan inicial estaba fotografiar el amanecer desde un sitio llamado Mormon Row. Allí se encuentra, según los lugareños, una cabaña que dicen que es la cabaña más fotografiada de este país, y se llama Molton Barn. Y es un sitio que para los que nos gusta la fotografía es una parada obligatoria. De verdad, el sitio es increíble. Pero siguiendo con el viaje, fui a buscar en medio de una nevada y temperaturas bajo cero la camioneta que había alquilado. La atención de la compañía, la compañía donde renté la camioneta fue muy buena, sin enredos y todo muy rápido. De ahí salí al hotel ubicado a tres minutos del pueblo. De nuevo, apenas llegamos, la atención fue muy especial. Había muchas amenidades, bebidas calientes, muchísima información acerca de los parques nacionales que lo rodeaban, montañas de esquí, atracciones para niños, familias, resort. Había sitios donde podías calentarte porque, la verdad, las temperaturas eran extremadamente bajas. La mujer que se encontraba en el lobby del hotel, siempre con una sonrisa, estuvo dispuesta a ayudar en lo que fuera posible. Apenas dejé el equipaje en la habitación, me puse a averiguar sobre algún sitio donde pudiera rentar algunas motos de nieve. Y como habían tantos sitios, preferí buscar ayuda en la recepción y la persona encargada no solo me dio la información, sino que hizo no menos de cuatro llamadas buscando la mejor opción para mí. Y como fue imposible conseguir disponibilidad porque era pleno fin de semana, no pudimos concretar, pero jamás noté ninguna expresión de molestia o mala gana al hacer algo que no estaba dentro de sus deberes. Todo lo contrario, me atrevería a decir que para ella era un placer ayudarnos. Como era temprano, decidí salir a volar el dron en las inmediaciones del hotel. Había un señor que con curiosidad se acercaba y empezó a hablarme de lo bonito que se veía el sitio desde el aire. Mientras hablábamos, le pregunté que de dónde era y me dijo que era de ahí, de Jackson, y que era el gerente de ventas del hotel. Así que le ofrecí inmediatamente algunas fotos para su uso y se mostró muy emocionado, además de agradecido. Me comentó de lo orgulloso que se sentía trabajar en un sitio como este y que la temporada estaba repleta. La gente venía, según él, de todos lados a esquiar ahí. Una buena persona. Ya estoy preparando sus fotos para enviárselas. Al día siguiente, me dirigí al Parque Nacional Grand Teton, entre montañas de nieve por ambos lados de la carretera. El manejo se hacía un poco difícil porque el pavimento estaba congelado. Paraba de vez en cuando en algún mirador y observaba los paisajes que, honestamente, todo lo que les pueda decir es poco. Es impresionante la naturaleza en este lugar. Kilómetros y kilómetros de desiertos de nieve. Las montañas del Grand Teton me dejaron con la boca abierta. Todo esto que te cuento era lo que veía antes de entrar al parque. Una vez llegué a la entrada, el guardabosque, que nos atendió, nos dijo que, ya que era primera vez que venía y puesto que estaba hospedado cerca, debería intentar venir al día siguiente porque se estaba nublando y no iba a poder observar la majestuosidad de esas montañas. Además de pagar los 35 dólares que costaba la entrada para no aprovechar el tiempo allí. Así que le hice caso. Me di media vuelta y me adentré en la carretera del lado opuesto, que lleva a otras poblaciones cercanas. Mientras manejaba, empezó a nevar muy fuerte y la carretera era literalmente un bloque de hielo. No tardamos en ver el primer accidentado. Era un camión que se salió de la vía y un hombre que se encontraba solo trataba de quitar la nieve para poder salir. Pero Juan Pablo, mi hijo pequeño, me insistió que no porque podría ser peligroso. Le hice caso y seguí conduciendo por un buen rato. Cuando dejaba de nevar, paraba. Hacía algunas fotos, volaba el dron, donde era posible, puesto que la negativa de la FAA en cuanto al uso de drones en parques nacionales es bastante estricta. Hice algunas grabaciones a ver si me animo a hacer algún video y publicarlo. Resulta que en una de estas paradas, mientras limpiaba el hielo de los vidrios de la camioneta, saludo levantando mi mano a un camión que pasaba. Aquí la gente saluda sin conocer. Es como una cortesía que se acostumbra. Pues cuando levanté la mano para saludar, el camión, en plena carretera, llena de hielo, 15 grados bajo cero, se detuvo. El conductor se bajó y se aseguró de que estuviéramos bien. Te repito que solo levanté la mano para saludarlo. En ningún momento le hice alguna seña de que necesitaba ayuda. Así que le agradecí que se hubiera detenido y él se fue. Una vez arranca su camión, mi hijo Juan Pablo me dice, papá, es el mismo señor del camión accidentado. Sí, ese mismo que yo no ayudé a salir porque podía ser peligroso. Y fíjate, él sí se detuvo a ayudarnos. Son este tipo de cosas que quiero que vayas agarrando en el aire para que al final del podcast o del capítulo saquemos una conclusión. Probablemente estarás pensando, pero Gabriel, ¿qué tiene que ver esto con fotografía? Espera hasta el final. Sigue prestando atención a este podcast. Cuando fuimos a rentar equipos para esquiar y hacer snowboarding, la persona del counter, también con una sonrisa, nos explica con detalles las opciones que tenemos y las mejores pistas para principiantes. Así que le hice caso y alquilamos el equipo recomendado. Mientras mi hijo Juan Pablo hacía snowboarding y cada vez lo hacía mejor, se le ocurrió la grandiosa idea de quitarse los guantes y aunque le recomendé que no, él insistió. Así que decidí dejarlo para que aprendiera por experiencia propia y así lo hizo. Pasó lo que tenía que pasar, se cayó y mientras trataba de levantarse, sus manos se congelaban. Estábamos a menos 15 grados. Mientras yo lo esperaba abajo, me hizo señas de que no podía levantarse. Fui a ayudarlo y me dijo que no sentía sus manos. Inmediatamente apareció una mujer con sus esquíes para ayudarlos y llevarlo a una especie de enfermería, unas instalaciones que tenía en el resort. Fue muy amable como todos allí y nuevamente me sorprendió la actitud de esa persona que estaba presta para ayudar a los demás. En conclusión, creo que Juan Pablo aprendió a no quitarse los guantes mientras hace snowboard. Al día siguiente decidimos ir a Yellowstone, pero de cinco entradas que tiene el parque solo estaba habilitada la entrada norte. La nieve había tapado el resto y decidimos rodar siete horas para entrar por Gardiner, una pequeña población en Montana. Y así fue. Rodamos por paisajes que de verdad todo lo que pueda decir se queda corto. Poco antes de llegar, en la carretera habían animales salvajes, lo que hizo la experiencia aún mucho mejor. La guardaparques nos dio toda la explicación necesaria. Una mujer muy simpática que no parecía molestarse por todas las preguntas que le hacíamos. El sitio de nuevo nos dejó boquiabiertos a todos. Para resumirte el cuento, no hacerlo tan largo, llegó el día del regreso. Nos despedimos de la gente del hotel, del lobby, de la gente que estaba en el lobby y cuando nos despedimos de la mujer que nos había atendido cuando llegamos, nos agradeció la visita a su pueblito. Llegamos al pequeño aeropuerto de Jackson y desde que hice el chequeo de maletas, la persona que nos atendió estuvo dispuesta a conversar y hacernos sentir bien. En el punto de seguridad donde te hacen el chequeo físico para abordar, habían tres policías de aspecto un poco gracioso, de ese tipo de personas que tienen a simple vista una apariencia que te hace que te caigan bien. Vieron mi nombre y me preguntaron que de dónde era y cuando les dije que era venezolano se alegraron y nos hablaron en un español muy precario. Pero se agradece ese gesto, hablaron con mis hijos y de nuevo nos agradecieron la visita. En resumidas palabras, esa fue mi experiencia en este viaje y si te preguntas qué tiene que ver con la fotografía, pues honestamente te digo que no tiene absolutamente nada que ver, pero no te vayas, espérate y escucha lo que viene. Sí, es verdad, no tiene absolutamente nada que ver con la fotografía excepto por la cámara que llevé. Pero si vemos un poquito más allá, vamos a verlo como negocio. La gente en este sitio está muy clara en ciertos puntos y es que saben las maravillas naturales que tienen. Investigando un poquito su historia, me doy cuenta que están empeñados en posicionarse como un punto de referencia a nivel mundial en cuanto al turismo se refiere. La inversión en infraestructura se nota. Hay hoteles para todos los presupuestos, restaurantes de muy buena calidad, acceso por tierra a los principales sitios solo cuando el clima lo permite y cuando no, el pueblo está preparado con vehículos listos para trasladar personas aún cuando las carreteras estén tapadas de nieve. Además, y este es el punto que quiero resaltar, la gente local sabe lo que tiene y están abiertos y preparados para recibir al turista y hacerlo sentir bien. Son colaboradores, amables, están informados sobre lo que sucede en su entorno y comparten todo esto con el visitante. Todo esto hace que quedes con ganas de volver y la verdad es que yo pienso volver, quizá en otra época para verlo en verano, pero me dejó una experiencia tan agradable que no veo la hora de planificar el regreso. Y es que esto mismo pasa cuando alguien hace negocios con nosotros. Siempre lo comento en mis podcasts, debemos hacer que la relación con nuestro cliente sea agradable, que note nuestro interés por su negocio y vea que en realidad queremos ayudarle. Esa es la gran diferencia entre un negocio cualquiera y un negocio memorable. Y más aún cuando se trata de fotografía, haz que las imágenes sean memorables, pero también la experiencia contigo como fotógrafo. Prepárate y sea un excelente proveedor del servicio que prestas. Eso te va a asegurar que tu cliente vuelva por más. Sé innovador, ofrece tus servicios con excelencia. Trata de que el cliente viva una experiencia contigo, desde el principio darle importancia a tu prospecto. No esperes que se convierta en un cliente para esto. Mucha gente comete el error de menospreciar a los prospectos hasta que no se convierten en clientes porque aún no ven dinero de por medio. Lo viví hace unos días mientras hacía un video para un cliente. Él me decía que le molestaba mucho cuando llegaban a hacer pedidos pequeños a su negocio. Me decía que le quitaban mucho tiempo. Esto me vuela la cabeza. ¿Cómo puedes esperar solo pedidos grandes y valiosos si no le das importancia al que viene con menos presupuesto? Si quieres y me aceptas un consejo nunca, nunca subestimes a un cliente. Tú no sabes en qué posición está él y cuáles son sus necesidades futuras. Imagínate solo por un momento que tú como fotógrafo llegues a una gran tienda de artículos de fotografía para comprar un cable para conectar tu disco duro o quizá algunas baterías extras para tu cámara o flash. Imagínate que el que te atiende piensa que le quita su tiempo porque no estás gastando lo suficiente. ¿Cómo te sentirías? Quizá mañana necesites renovar tu equipo y volverás a esa tienda y el trato va a ser distinto solo porque vas a gastar más dinero. Te lo dije desde el principio, no veas a ningún cliente como un número. Si quieres tener una cartera de clientes sana, buena y leal estás obligado a darle importancia incluso antes de convertirse en tus clientes. entonces si esto no tiene que ver con fotografía, sí tiene que ver con nuestro negocio y la manera de enfocarlo. Busca la excelencia, el buen trato, ofrece una experiencia que el cliente agradezca y no que se arrepienta de haberte contratado. Muchas veces ese es el gancho para futuros negocios y además es lo primero que van a recordar a la hora de recomendarte. Esta o este es mi humilde consejo de hoy. Desde aquí te envío este mensaje para que puedas ser útil en tu negocio, que puedas vivir de la fotografía y que tu trabajo sea tan placentero como lo es para mí. Muchas de las cosas que te he dicho aquí se han repetido millones de veces pero yo no las había dicho así que aquí está esta información. Recuerda, toma lo que te sea útil y desecha lo que no. No importa, estoy seguro de que si escuchas este podcast es porque quieres ir un poco más allá con tu negocio y esto no es más que una pequeña herramienta que pueda ayudarte. Tómate en serio este trabajo y ten en cuenta que para vivir de la fotografía no vas a necesitar solo hacer buenas fotos. Yo creo que podemos ya dejarlo hasta aquí hoy y espero que toda esta información te haya abierto un poco la cabeza, te haya abierto un poco la mente y creas que o estés convencido o termines de convencerte de que sí se puede vivir de la fotografía, vivir bien de la fotografía pero necesitas poner de tu parte. Recuerda que no necesitas solamente una cámara y buenas fotos. Necesitas un poco de empeño, poner de tu parte, hacer que todo esto sea una experiencia memorable para el cliente y bueno, no me queda sino darte las gracias por escucharme, por dejar tus comentarios en Apple Podcast a todas esas personas que lo han dejado. Si no lo has hecho, por favor, te invito a que te suscribas. Déjame cinco estrellas en Apple Podcast y comentes qué fue lo que más te gustó. Si me escuchas por Spotify, comparte este podcast en las historias de Instagram para que esta información llegue a donde tiene que llegar. Espero haya sido, si no ameno, por lo menos útil la información. Les recuerdo que no soy locutor. Yo estoy poniendo de mi parte para transmitirles la información de la mejor manera posible, así que cualquier sugerencia envíala a sojofotografía arroba gmail.com En la descripción te voy a dejar algunos links además de los míos sobre Jackson Hole para que veas con tus propios ojos esta maravilla natural. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Sojo Estudio Podcast más fotos. Chao de Sojo Estudio Gracias por ver el video